Hola, mi nombre es Gustavo Montero, soy emprendedor en Debor y quiero invitarte al primer curso CLICK de Entel Empresas. ¿Sabías que la venta por internet crece a tasas de dos dígitos independientes de las crisis? ¿Que los adolescentes ya no están utilizando el correo electrónico? Bueno, no te puedes quedar abajo de estas tendencias. En este curso aprenderás a cómo posesionar tu empresa para que pueda vender por internet y a reconocer y a entender las tendencias que te comento. Porque nunca es tarde para peinarte con tu negocio. Súmate a esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas de Entel. Te esperamos y no te lo pierdas.